Andaba una chica en un auto a muy alta velocidad y bueno, lamentablemente se subió por arriba de la vereda, pegó en la vereda mía y tiró el palo de luz, golpeó los pilares, le golpeó la casa al vecino. Sí, un desastre. Gracias a Dios no hubieron herido porque a esa hora estaban todos los chicos afuera jugando, son todos chiquititos así como ellos que andan en bici o se sientan en las veredas y gracias a Dios no lastimó a nadie. Realmente es un raro donde están todos los chicos jugando por ahí, o sea que pudo haber terminado de otra forma. Sí, lamentablemente hubiera, gracias a Dios no, pero hubiera podido terminar una tragedia porque a esa hora, o sea aparte estaba lindo ayer y estaban todos los chicos jugando, pero ya te digo, había pasado ya varias veces andando así, entonces... ¿De acá del sector? Eh, vive acá a la vuelta la chica. ¿Qué, qué, digamos, estaba corriendo, picada, no sabe manejar? No, estaba borracha y porque cuando chocó que el auto quedó incrustado ahí en el pilar del vecino, él le abrió la puerta para ver, porque encima iba con tres chiquitos, chiquitos, para ver si le había pasado algo a los nenes y dice que ahí en donde estaba ella había cajas de vino y eso. Así que, y cuando bajó nos dimos cuenta que sí porque no se podía mantener en pie, así que... ¿Y se hizo cargo o se fue? No, se fue. Eh, agarró, primero quiso arrancar el auto, como vio que no podía arrancarlo, intentó dos o tres veces, no pudo, agarró, bajó a los chiquitos y se fue caminando. Mi vecino la intentó parar para que se quede hasta que llegara la policía para ver qué se podía hacer y lo lastimó todo porque lo rajuñó todo. Se peleó, además se resistió. Y bueno, y al ver que los nenitos chiquitos lloraban porque mi vecino le decía, no, quedate, quedate, le dijo, bueno, andate, dice.